Pocas amistades Pocas amistades Pocas amistades Pocas amistades Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada Pocas amistades Pocas amistades Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue un ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado ya que soy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda y nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Ay lo más bonito de los elementos de San Juan Saluditos raza Saluditos raza